El sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buenas suertes para todos y comenzamos. La primera balota es la número 9. La segunda balota es la número 0. Vamos con la tercera balota que es la número 4. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 5. 90-45 es el Chontico Millonario para hoy domingo 27 de noviembre de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden nos esperamos nuevamente. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 Gracias.